Esto no viene de ahora, esto ya es el cuarto caso. Espero que el gobierno o la justicia no lo... De los transfemicidios. Claro, de los transfemicidios que no lo tiren debajo de una alfombra, que no quede en la nada. Somos personas más que nada, esto es un odio al ser humano, no creo que sea un odio al transfemicidio, inclusive me parece mal, porque si ya nos dieron una identidad femenina, somos mujeres, es una violencia de género. En lo que es la noche y este rubro, porque es un rubro, digamos, donde prestas un servicio, vos no sabes con qué clase de tipo te metés. Y bueno, ella ya venía con problemas, parece, con un taxista, por lo que sé. ¿Algo te había contado? ¿Algo se sabía en el grupo de amigas? Y algo se sabía en el grupo de las chicas. Mira, por lo que sé, el teléfono de Vanessa no apareció, ni su cartera con sus pertenencias, ni el dinero. El tipo, como te digo, ya tiene causas, ya tiene causas. Eso es, aparte también, una irresponsabilidad del dueño del auto, del dueño del móvil, porque no podés tener a un delincuente como chofer, como taxista.